Artistas de primer nivel fueron testigos de la unión entre el arte y la serigrafía. De ello fue testigo José Llopis, pionero en la creación de obra gráfica artística, quien entró a formar parte de la empresa IberoSuiza a principios de los años 60, tras sus estancias en Brasil y Uruguay. Y fue la entrada de Llopis la que genera todo este movimiento de relación con los artistas. Los primeros fueron Equipo Crónica y a partir de ahí un gran número de artistas valencianos y de fuera de Valencia vienen a trabajar a esta empresa. Artistas vinculados al pop art o al arte geométrico, Tapies, Renau, Genovés, todos ellos confiaron en la técnica de José Llopis y su taller. Fue una generación muy relevante, muy potente. Los valencianos los primeros que trabajaron allí, quizás por la influencia de Estampa Popular, que hacían gráfica, pero hacían silografía, hacían grabado en relieve. Empezan a trabajar Equipo Crónica con ellos y a través de Equipo Crónica pues empieza a trabajar Equipo Realidad, empieza a trabajar José María Iturralde, empiezan a... Cillero, Andrés Cillero, Mica Vila... Una generación de artistas valencianos, pues eso, muy relevante. El Fons d'Art de la Universitat Politècnica de València adquirió gran parte del legado del histórico taller Ibero-Suiza, adquiridas o donadas por la familia de José Llopis. La muestra reúne una selección de 71 serigrafías que se presenta al público bajo el título Fora de Serie, Serigrafies d'Ibero-Suiza. El juego de palabras hace referencia a que fue una generación importante y que son artistas realmente fuera de serie. Pruebas de color, carteles, estampas dedicadas y otras curiosidades forman parte de la muestra que permanecerá abierta al público hasta el próximo 25 de marzo en la Sala de Exposiciones de la Politécnica.